¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y esta vez vamos a hacer un gato Si escucharos muy bien muchachos, vamos a hacernos un gato Vamos a pasar de ser perritas a ser un dulce y dulce gatito Y nos vamos a transformar en estos precisos momentos En un gatito de color Miren cuantos gatitos hay solo en grupo Vamos a hacer, me gustaría ser un gatito celeste Pero no puedo ser un gatito celeste Así que vamos a hacer un gatito blanco Miren, así mauchamos, así bailamos A ver, no puedo hacer el baile Ahí está, un baile, un baile gatuno Un baile gatuno Y tenemos muchas cosas para hacer A ver ¡Ay! ¡Un tesoro! A ver ¡Oh! Desbloqueamos esta pistola de agua ¿Y cómo podemos usar esa pistola de agua? No lo sé, simplemente soy un gato Y te quiero saltar aquí ¡Oh! Miren cómo doy vueltas Miren, miren, miren ¡Bium! ¡Sí! ¡Qué impresionante! Damos muchas vueltas Y aquí podemos jugar Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Yeah Muy bien ¡Ey! ¡Esto es un gatito supremo! ¡Mur! ¡Ah! ¡Aquí te vende yo! ¡Pam! Ok ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Una recompensa diaria A ver, a ver, a ver, a ver Nueve de oro Ok Nueve de oro ¿Qué más tenemos? ¿Alguien que... Que es un humano? A ver, ¿qué más podemos hacer? Por lo que estoy viendo Igual no puedo correr Haciendo un gatito Y eso es muy estresante Miren, otro gatito ¿Qué más tenemos aquí? Nos podemos acostar Aquí nos podemos sentar Aquí un patio de juegos A ver Mmm... Un pescadito dorado ¡Y! Me sentí No quería sentarme Aquí está la cosa de limpieza Aquí está la cocina ¿Podemos tomar agua aquí? No, no podemos tomar agua aquí Aquí Poción Poción Caída O drink Drink Vamos a tomar la poción A ver Tomamos esta poción ¿Qué nos va a pasar? Ahora tenemos un arcoiris al correr ¡No! Somos el smile cat Uy Tenemos leche Leche gatuna Tomarla Vamos a tomar la leche gatuna Muy bien A ver ¡Uh! La leche me hizo crecer Muchos ¿Y qué pasa si tomo más leche? A ver Tomamos más leche ¿No seremos más gigantes? No Ya somos lo suficientemente No Volvemos a ser chiquititos No puede ser Voy a tomar otra vez Quiero crecer Quiero crecer Quiero ser un gatito Super gigante Sí Ahora soy un super gatito Vámonos Voy a ser un gatito gigante Vámonos Super gatito Super gatito No No Volvemos a ser chiquitita Parece que todo era Por un tiempo Estoy Estoy ronroñando Muchos Ahora Vio un mouse A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay una fiesta Aquí hay hamburguesas Que me las voy a comer Comemos hamburguesas Miam 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 Espero que no me hagan mal a la pancha Y ahora vamos a comernos este lado de fresa Bola de discoteca Voy a activar una bola de discoteca Vamos a tener una fiesta Miren, aparecieron más gatitos Es una fiesta de gatitos Miren como bailan Que bonito, miren como bailan todos los gatitos Yo también voy a bailar Es momento de bailar Bailamos, bailamos Fiesta de gatitos, fiesta de gatitos Vamos, vamos, fiesta de gatitos, fiesta de gatitos Que impresionante Todos nos vemos muy bonitos Y así bailando, que lindo Miren como bailan estos gatitos Que bonito Vamos a dejar a esos gatitos en su fiesta Y vamos a ver que más hay por aquí Vaya abajo ¿Qué? Vaya abajo ¿Qué es esto? ¿Un ascensor? No Si es un ascensor Lo que es un ascensor más raro, ¿no? A ver, estos Podemos tocar Acá hay muchos gatitos Me quiero ir para arriba A ver Subir Por favor El ascensor Gracias Bueno Vete gatita Este es un gatito más chiquitito ¿Por qué es ese tan grande? Bueno Y aquí tenemos la fiesta de gatitos ¿Qué más hay por aquí? A ver Una habitación Dos Para los gatitos Me cae un baño ¿Podemos ir al baño? Voy a sentar aquí A mi necesidad De gatunas ¿Qué más tenemos por aquí? A ver No sé No hay muchas cosas interesantes A ver Vamos a subir Ay ¿Ven cómo subimos? ¡Qué bonitos! Ya nos tiramos por aquí ¡Sí! Un tobogán de gatitos ¡Bum! Nos fuimos a la piscina Muchos años No se han La impresión de que Soy bastante grandecito Soy muy grande Para ser un gatito Estoy viendo Portales A ver ¿Qué más tenemos? Siéntate Acuéstate Acuéstate Pan Dormir Duerme Miaum Pur Baile Baile 4 Oh sí Oh sí Oh sí A fiesta de gatitos A fiesta de gatitos Fiesta de gatitos Fiesta de gatitos Sí Muy bien Esto es de mi primer baile Me gusta el baile 4 Sí Baile 4 Baile 4 De pie Miren cómo me paro a limpiar Vamos a limpiar Ahí van los mensajes Nos vinimos a otra isla Una isla mágica En la que hay un supremo gatito aquí Que dice despertar en 3 2 1 El mago El mago gatito A ver Vamos a despertar Ya se despertó ¿Y ahora qué va a pasar con el mago gatito? ¡Oh! Estás bailando A ver ¿Qué está haciendo? Está haciendo magia A ver ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Hizo todo esto más grande? No sé qué es esto Pero vamos a subir Los gatitos Somos muy expertos En hacer las travesuras Así que vamos a averiguarlo Vamos Salto A ver Subimos Así Rápidamente No Nos caemos Muchachos No puede ser Supongo que tenemos un tiempo Inlimitado Para hacer todo esto Antes de que el mago Vuelva Y se duerma otra vez Así que vamos a subir Sal Sicht Vamos a ir Esperamos 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 Muy bien Así Super parkour de gatito Parkour de gatito Muy bien Estamos en la zona amarilla Hay que tener un poco de cuidado Y no tocar las partes rojas Perfecto No hay mucho parkour de gatito Los gatitos son muy expertos para hacer parkour Muy bien Pasamos esta parte rápidamente Así, subimos por aquí Aquí vamos el láser Muy bien Seguimos avanzando Perfecto Avanzamos, avanzamos, avanzamos Uy, 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 casi me caí Estoy haciendo esto a máxima velocidad Y casi me caí Aquí vamos los rayos láser Perfecto Llegamos al tesoro Vamos a reclamar el tesoro El tesoro de gatito ¿Y qué tenemos? ¿Qué? ¿Un pato? ¿Cómo que un pato? ¿Por qué me llaman un pato? Me puedo transformar en un pato A ver ¿Qué gatitos tenemos aquí? Ah, aquí hay un gatito más chiquito Yo elegí un gatito muy grande Por eso Ok, ya entiendo Mmm Pero esto es un juego de gatitos ¿Por qué me llaman un pato? A ver Ah, miren Me puedo acompañar Pam También No estoy entendiendo nada Mucha sesión Pero vamos a irnos Hacia la isla Nuevamente Y a ver Luego vamos a explorar Lo último que vaya por aquí Estoy viendo aquí Otro portal Y un cañón Vamos a irnos en el cañón Vámonos ¡Ay sí sí! ¡Gatitos! ¡En la marcha! Muy bien Llegamos a una isla privada Y vamos a dejarlo en esta isla privada Así que espero que les haya gustado mucho Este episodio Siendo un gatito De que la pasión Muy Muy bien Y dejo su like Y suscribirse ¡Adiós!